Esta es respuesta a una pregunta que nos hicieron en Instagram. Dice, ¿tú sabes si existe en inglés ese dicho que dice pan para hoy y hambre para mañana? La verdad confieso que yo no conocía el dicho en español. Pero lo que se me viene a la cabeza es una frase que se usa mucho que es instant gratification. A propósito de la palabra instantáneo, instant, la A no se pronuncia como una A, se pronuncia como una E, 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 como un it, sin acento. Instant, instant gratification. Ok, eso significa que exactamente eso, pan para hoy y hambre para mañana, que más o menos significa eso. Instant gratification significa que hoy yo me, como que me premio por las cosas sin importar lo que vaya a suceder mañana. Si yo quiero un teléfono hoy, pues me lo consigo hoy. Ya sea que tenga el dinero o no lo tenga, me endeudo o lo que sea, pero lo tengo hoy. No trabajo y no hago ciertas cosas para obtenerlo en un futuro porque lo quiero absolutamente ya. Entonces, tal vez ese te puede ayudar, pero bueno, como te digo, ni siquiera sé, ni siquiera tengo la, ni siquiera conocía el dicho en español. Pero entonces tal vez este te puede ayudar. Pero si alguno de ustedes conoce este dicho en inglés, te invito a que lo dejes en los comentarios. No, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no. No, ya no. Aquí hay un poco más. Gracias.